Hasta hoy, los familiares de los dueños del terreno. Esta es la historia de Santa María Zacatepec, donde explotó el polvorín el pasado domingo. Ellos, hasta el día de hoy, tuvieron la oportunidad de ingresar a su propiedad para realizar el retiro de escombros. Apenas veníamos saliendo de la explosión del pasado domingo y ahora viene esta otra en Felipe Ángeles.